Música Nuestra historia comenzó con palabras de amor Oh Dios, qué gran amor Y es verdad me diste a mí un mundo de calor Yo te lo devolví Te confié sin pudor todo mi corazón De canción en canción Yo te quise hacer soñar con lo mejor de mí Que te fui a entregar Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Música Mi candor, mi poquedad Te hacían emocionar Y nos sentíamos volar Y cuando en el cielo el sol se cambió de lugar Sentí tu frialdad Mi risa y mi llanto La noche y la luz Nacen siempre de ti Estoy bajo tu encanto A veces me adulas O te olvidas de mí Es mi vida Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Busque las cadenas Que me atan a ti Como una bendición Ante ti en escena Yo encuentro mi país Mi tierra, mi razón Si a veces estoy triste Mi derecho a llorar Te lo sacrifiqué Pero ante ti existo Ganó el premio mayor Cada noche nace Es mi vida Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? Es mi vida Es mi vida La, 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 la Es mi vida La, 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 la ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? La, 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 la Es mi vida No es un infierno Tampoco es un edén Es mi vida La, 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 la Es mi vida ¿Qué puedo hacer si ella me eligió? ¿Qué puedo hacer si ella me eligió?